Ah, que se ha hecho unos cracks, así mola Estábamos dando 10 sillas de marzo Bienvenido a la quinta La quinta Cuando se ha puesto un light catch este de azul Quiero con palma a la roja, que la roja esa nunca la he hecho Ah, pues venga, se iba a hacer nada, espera, espera un segundo Ya un poco de power, eh, no? Que tengas aguarte a la vez Aguarte, tienes que venir aquí a hacer descenso gordo Dime, dime Aguarte ¿Vamos? ¿Dónde está? ¿Vamos? ¿Dónde está? ¿Vamos? ¿Dónde está el azul? ¡Hasta luego! ¡Venga! Bueno Es un hijo de puta Encima es a cachondeo, no? ¿Cómo la vamos abierto ahora? Mira, toma, ¡eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Mira, por ahí baja. ¡Cabrón! ¡Uff! ¿Cómo se para, Sandra? Abajo. Abajo.